Es mediodía y las noticias continúan. Ahora presentamos 11 Noticias, emisión meridiana en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Ahora impostergable el retorno a las clases presenciales a criterio del vicerector de la Universidad Pedagógica Nacional. Rastra en vista a joven en Santa Cruz de Yojoa, arrebatándole la vida. Desoladas lucen instalaciones del aeropuerto Toncontín. Economistas proyectan un año complicado para este 2022 a raíz del encarecimiento de los alimentos y lo que dispararía el índice de inflación. En noticias internacionales, países de la Unión Europea buscan coordinar respuesta ante Omicron. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Mediodía. Muy buenas tardes, Honduras. Es un gusto saludarle y darle la bienvenida a 11 Noticias, emisión meridiano este jueves 16 de diciembre de 2021. Avanzamos en el tiempo y por supuesto le llevamos la información de actualidad que usted necesita saber en el campo nacional e internacional. Un completo resumen esta tarde en compañía de Leila Benday. Muy buenas tardes, Andrea. Un gusto saludarte y por supuesto a usted que está pendiente de este su espacio favorito de Noticias al Mediodía. Muchísimas gracias y bienvenidos. Comenzamos de inmediato enlazándonos con nuestro compañero Giovanni Villalobos. Giovanni, es impostergable el retorno a las aulas. Esto para recibir clases presenciales a criterio del vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto será vital para comenzar la recuperación de los estudiantes después de tanto tiempo. Adelante con todos los detalles, Giovanni. Gracias. Muy buenas con el doctor José Dario Cruz, vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Bonazán. Bueno, ya no debe postergarse el ingreso para las aulas de clases por este tema de la diversa problemática que ha traído consigo esta pandemia. Sí, efectivamente. Es una tarea pendiente. Hay una situación bastante difícil y complicada en niños que en el 13 de marzo del año 2020, cuando inició esto, estaban iniciando su primer grado, ahora van a tercer grado. Es importante, es inaplazable el retorno a las aulas. Obviamente, sin dejar de por medio de que la vida es primero, que la población, los estudiantes, la mayoría, estén vacunados. Como efectivamente la población mayor de 12 años sí tuvo la opción, pero está la tarea pendiente ahora de los 5 a los 12 años. Es igual el personal docente, porque cualquier proyecto educativo, sin distingo de color, pasa por los profesores. No puede haber reforma, no puede haber transformación del sistema educativo sin la participación de los profesores. ¿Es vital esto? Es crucial y creo que el gobierno ha dado muestras, el gobierno electo, del interés que tiene por las reuniones en las que se ha participado, con la Comisión de Transición y las autoridades universitarias, no solo de la UPN, sino de la Universidad Nacional Autónoma y de las otras universidades privadas. Y la conversación giró en torno al retorno a clases. Gracias al doctor José Darío Cruz, vicerector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Monazán, dando a conocer la urgencia del retorno a las aulas. Con este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Última hora. Última hora. Continuamos con información de Última Hora. Le informamos acerca de un femicidio, una muerte de mujer más en el país, en la zona de Mojarás, Choluteca. Luego, el asesino se suicida. Nuestra compañera Cristina Acosta nos da a conocer detalles. En este hecho, además, el hijo de esta familia ha quedado en estado de herido. Escuchamos, Cristina Acosta. Última hora. Y es que la pareja sentimental de esta ciudadana de 42 años de edad que respondía al nombre de Sandra Yanilé Flores Sánchez, el sujeto llegó a la casa al parecer ingesto o bajo la influencia de supuesta droga. Él tomó un arma de fuego y disparó contra la humanidad de esta fémina, quitándole la vida. En el mismo instante, el hijo de la fémina, quien es hijacio de este ciudadano, que por defender a su madre, interpidió en el momento y resultó herido. El ciudadano se dio a la fuga y minutos más tarde, esta persona se quita la vida en barrio El Pacífico, muy aledaño a la zona donde anteriormente él había realizado dicho crimen. Esta persona respondía al nombre de Márquez Rodríguez, de 55 años de edad, y el joven fue trasladado, ¿verdad? Él fue quien fue herido en el barrio de habitación de esta fémina. Él fue trasladado hacia el Hospital General del Sur para ser atendido por las autoridades de medicina. Sin embargo, las autoridades policiales aún se encuentran en el lugar realizando los levantamientos correspondientes. Hasta el momento se maneja, según lo que han informado las autoridades, como un crimen racional, dado que este sujeto, por un arranque de celos, llegó hacia la caja de habitación de esta cama, arrebatándole la vida y minutos después, él ha decidido también suicidarse. Con esto, compañeras, retornamos con ustedes a los estudios principales, mientras logran recopilar más datos, conforme a los informes que rinden las autoridades policiales que se encuentran ya en el lugar, desarrollando los levantamientos cadavéricos y también, asimismo, realizando el informe respectivo. Gracias, Cristina Costa. Así es, Andrea Hernández, lamentablemente continúan también los accidentes de tránsito, la segunda causa de muertes en el país. Nos enlazamos de inmediato vía teléfono con Anabely Tejeda, una rastra en visión, un joven en Santa Cruz de Yohoa. Adelante, Anabely, le escuchamos con los detalles. Gracias, compañeros. Lamentablemente, se registra el fallecimiento de otra persona, producto de una imprudencia vial. Esto acontece en la calle que conduce hacia el cajón en la CA5 en Santa Cruz de Yohoa. Según testigos, una rastra arrastró el cuerpo de ese joven por varios metros y eso le produjo la muerte instantáneamente. El conductor de ese cabezal se dio a la fuga, por lo que se desconocen mayores detalles del accidente. También a la escena se hizo presente agentes viales para constatar el hecho, quienes solicitaron también la presencia de médicos forenses para realizar el respectivo levantamiento. Cabe señalar que el joven a quien hasta los momentos se le desconoce su identidad iba rumbo a su trabajo a bordo de su motocicleta, sin imaginar que tendría ese importunio. Una familia más estará de luto en estas temporadas navideñas, producto de los accidentes viales que continúan alterando la cifra que constabilizan en el Departamento de Viabilidad y Transporte. Esto es lo que podemos informarles desde la zona central del país, volviendo así a los estudios principales de Canalón. Feliz tarde. Muchísimas gracias, Anabely Tejeda, desde Ciguatepeque, ampliándonos sobre esta tragedia. Un joven ha perdido la vida, atropellado por una rastra, y estaremos pendientes, Anabely, por supuesto, de si las autoridades logran dar, ojalá que sí, con el paradero del conductor de la rastra. Última hora, última hora, en 11. Cambiamos completamente de tema y nos enlazamos con nuestro compañero Gerlin Díaz hasta la ciudad industrial del país, donde han llegado representantes de la Comisión de Transición de la Presidencia de la República a sostener reuniones con diferentes sectores sobre el tema de inversión. Adelante, Gerlin Díaz. Buenas tardes, efectivamente, y es que este día ha llegado la Comisión de Transición del Nuevo Gobierno a reunirse con diferentes sectores aquí en San Pedro Sula para tratar, pues, más que todo, problemas económicos y cuál es el futuro que le espera al sector norte de nuestro país. A continuación, vamos a escuchar las reacciones. El gobierno de Xiomara Castro no va a ser un obstáculo para la empresa privada. El gobierno de Xiomara Castro no va a ser un obstáculo para el desarrollo del país. Todo lo contrario. Vamos a hacer instrumentos para reactivar la economía que durante 12 años la pagaron. La vamos a reactivar teniendo presente lo más importante, la persona, el hondureño, como actor principal de esa reactivación económica. Sin olvidar el papel fundamental que juega la empresa privada en esto. En especial la empresa privada de aquí, de la zona norte, del Valle de Sula, que da un importante aporte al Producto Interno Bruto de nuestro país. Héctor Manuel, ¿siente bastante receptividad por parte del sector privado y productivo de la costa norte? Claro que sí. Hemos hablado mucho tiempo de un problema esencial que tiene todo el país, que es el problema energético. Mire, platicamos sobre varios temas. Los retos en el sector eléctrico, los retos en la reactivación económica, los retos en la parte fiscal y de deuda. Son todos retos importantes que hemos abordado hoy y que el sector privado se ha comprometido a apoyar, ¿verdad? Y a acompañar al gobierno entrante para darle solución. Con este contacto vuelvo con usted hasta los estudios de 11 Noticias en Tegucigalpa. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Gerling Díaz. Y también de última hora les damos a conocer, lamentablemente continúa incrementando la cifra de asesinatos en el territorio nacional. En esta ocasión se registra un nuevo asesinato en un sector de Olanchito. Lloro, es por ello que de inmediato nos enlazamos vía teléfono con el periodista Mario Cano. Adelante, Mario. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer saludarles a esta hora del mes de día. Aquí es luto, dolor e impotencia en las familias del municipio de Olanchito a raíz de la cantidad de personas que están perdiendo la vida de manera violenta. Hace unos instantes fue asesinado un joven que aún no ha sido identificado. Todavía se está a la espera de las autoridades del Ministerio Público y de Medicina Forense para el reconocimiento y levantamiento del cuerpo de esta persona. Este joven fue asesinado en la carretera hacia la margen izquierda que conduce a la comunidad de Juncal antes de Chaparral, a unos 10 minutos de la ciudad de Olanchito. Vestía una camisa color rojo, un pantalón jequín color azul y unos zapatos azul. Se desconoce hasta el momento, pero sí aparenta unos 28 años. Esta persona que ha sido asesinada en las últimas horas en este sector del municipio de Olanchito. Ayer también dábamos la noticia de otra persona que fue asesinada en el sector de Medina y casi en circunstancias parecidas. Esta persona quedó boca abajo a la orilla de la carretera de Pinto de Coacute hasta el sector medio Aguán, margen izquierda de nuestro sector. Lo más importante que podemos compartir y sigue la violencia, cobrando vidas en Olanchito, compañeras. Mario Cano, lamentable, sigue la violencia como usted lo ha dicho y bueno, por supuesto, en próximas emisiones tendremos mayores detalles en torno a este hecho violento, Andrea. Así es, Leila, continuamos con más noticias y nos enlazamos con Donaldo Rodríguez porque se generan asambleas informativas en el Hospital de Occidente en apoyo a las enfermeras. Adelante con usted. Muchas gracias, compañeros, amigos televidentes de 11 Noticias. En asambleas informativas se encuentran los médicos del Hospital Regional de Occidente en Santa Rosa de Copán, siendo solidarios con el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI, ya que ellos exigen su permanencia dentro del Hospital Móvil que está ubicado en esta ciudad. Es una asamblea informativa la que estamos realizando el día de hoy. Se inició desde el día de ayer aquí en el Hospital de Occidente con el apoyo del Colegio Médico. El Colegio Médico apoyándonos siempre a todo el gremio médico y pues hoy aumentamos el horario de la asamblea informativa. Así es, tenemos una marcha en la cual se van a sumar tanto personal de área COVID del Hospital de Occidente, también como equipos de respuesta rápida, triajes a nivel del departamento de Copán, los cuales pues exigiendo siempre también permanencia, ya que el decreto 047-2020 es explícito e indica de que todas las personas que estuvieron en contacto con o atendiendo personas positivas o sospechosas para COVID-19 deben de tener su plaza permanente. Con este informe, compañeros, retornamos con ustedes hasta los estudios en Tegucigalpa. Buenas tardes. Gracias, Donaldo Rodríguez, por este informe desde el occidente del país. Antes de la pausa comercial, le dejamos importantes consejos gracias a nuestros amigos de Cable Color. Contrata nuestro nuevo paquete AAA5 de Home Wi-Fi de 20 megabits a tan solo 43 dólares y disfruta de la mejor navegación con Cable Color. Contratalo llamando al 2263 1010 de Cable Color. Ya regresamos. Este jueves cinco niños murieron y otros cuatro resultaron heridos después que cayeron 10 metros desde un castillo inflable levantado en el aire por el viento en un evento escolar en Australia. Los niños de la escuela primaria Hillcrest estaban celebrando el final del año escolar cuando ocurrió la tragedia. Entre los cinco niños fallecidos hay dos niñas y dos niños. Se desconoce el género del quinto niño quien murió en el hospital. Los otros cuatro niños permanecen en el hospital y su situación es grave. El gobierno de Francia anunció este jueves un endurecimiento de las condiciones de entrada a los viajeros procedentes del Reino Unido con el objetivo de intentar frenar la expansión de la variante Omicron del coronavirus. Se exigirá a las personas vacunadas un test negativo PCR o antígenos de menos de 24 horas y también será necesario un motivo imperioso para justificar la entrada a territorio francés. Aureliano Guzmán Araujo, sobrino de Joaquín el Chapo Guzmán fue captado por las cámaras de seguridad disparando un arma en un bar de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, dejando una persona herida. Luego del tiroteo, el familiar del capo fue interceptado por los policías pero estos permitieron que Guzmán y sus acompañantes huyeran informaron medios locales. Para 11 Noticias, Leila Vendaña. Continuamos con más información de país y alumnos de diversos centros de enseñanza no podrán asistir a la escuelita o a la recuperación extraordinaria este año porque no se implementará simplemente en Ciguatepeque. ¿Por qué razón? Anabeli Tejeda nos explica. Sin posibilidades de realizar la escuela de vacaciones alumnos del Instituto Genaro Muñoz Hernández buscan otras alternativas para pasar su año educativo ya que según autoridades de dicho instituto la Secretaría de Educación les ha dejado en total abandono. Pero lamentablemente la Secretaría de Educación no hizo ninguna actividad o sea prácticamente dejó abandonados a los alumnos que estaban que no pudieron tener atención durante el año entonces prácticamente los dejó abandonados porque no puso ninguna alternativa solamente nos comunicó que por falta de voluntarios nos iba a hacer la escuela de vacaciones y entonces que nosotros buscáramos la forma de resolver pero bueno, todo el mundo sabe que nosotros estamos de vacaciones. En consenso con diferentes maestros se estarán aplicando varios trabajos acumulativos para que en este tiempo de vacaciones alumnos puedan trabajar y solventar este tipo de problemas. Lo que nosotros hemos hecho es poner una opción a los estudiantes para que no pierdan su oportunidad así como quien dice del todo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hemos hecho es disponer en un portal, en nuestra página web la mayoría de folletos de material didáctico de las diferentes asignaturas para que los estudiantes puedan llegar a esa página que es www.igmhsigua.com en el portal biblioteca y ahí buscar los folletos de cada asignatura. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Ana Bely Tejeda. Muy bien, y anoche en nuestro noticiero estelar se dio a conocer la noticia que Luis Redondo será el próximo presidente del Congreso Nacional por lo que ya han surgido diversas reacciones. Es por ello que nos enlazamos de inmediato con la periodista Kimberly Espinoza. Adelante Kimberly, con usted. Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes de 11 Noticias. Después que trascendiera que Luis Redondo podría ser el ungido por Salvador Narrala para que sea el próximo presidente del Congreso Nacional, han surgido algunas reacciones de otros virtuales parlamentarios del Partido Salvador de Honduras y también dirigentes de este instituto político que manifiestan que hasta el momento no hay nada confirmado, pero que esperan que esta decisión se tome con todos los diputados que salgan electos del PSH y su máximo representante, en este caso, el ingeniero Salvador Narrala. Escuchemos a continuación los detalles. Es un proceso de construcción colectiva, creo que así como está el ingeniero Redondo, está la abogada de Espinoza, está... bueno, habemos varios, ¿verdad? que hemos hablado de la importancia de recuperar y construir una agenda legislativa. Así que sé que la Junta Directiva, pues con experiencia parlamentaria le puedo decir, no se trata aún, tenemos que quitar ese corte presidencialista. O sea, la pregunta no es quién va a ser el presidente del Congreso, es cómo vamos a construir una Junta Directiva para mantener un balance correcto, garantizar la operatividad. Y sobre todo, más importante, para honrar al pueblo hondureño, necesitamos saber cuál es esa agenda que va a unir a la próxima Junta Directiva que va a representar la unidad de una mayoría en el Congreso que garantiza la operatividad del mismo. Yo creo que considero que Luis cuenta con la confianza del ingeniero Salvador, del resto de sus compañeros, al igual que todas las otras personas que se están postulando y que tienen el perfil. Yo creo que en este sentido el partido Salvador Honduras tiene la dicha de contar con buenos profesionales desde la abogada Fátima Mena, que tiene una experiencia en el Congreso Nacional, que formó el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, la abogada Maribel Espinosa, el resto de doctores capaces que forman la bancada y después economistas como la misma Hiroshka. O sea, que al final la bancada tiene de dónde escoger. Y lo más importante es que esa decisión liderada por el ingeniero Narrala y que al final él es el que la va a salir públicamente a decir. Tendremos más información en los próximos noticieros. De momento yo vuelvo con usted a El Estudio Central. Buenas tardes. Gracias, Kimberly Espinosa, por este contacto. Ingresamos de inmediato a nuestro portal digital www.11noticias.hn porque Ramón Sabillón se perfila como el próximo ministro de seguridad en el nuevo gobierno. El exdirector de la Policía Nacional de Honduras, Ramón Sabillón Pineda, sería nombrado como el próximo ministro de seguridad en el nuevo gobierno, encabezado por la presidenta electa Xiomara Castro. Según fuentes cercanas a Sabillón y de Libertad y Refundación, él sería el candidato que se perfila con mayor fuerza para asumir el puesto a partir de enero de 2022. Cabe recordar que el extitular de la institución policial es conocido en el país tras capturar en parte del clan de los Valle Valle narcotraficantes que enfrentaron a la justicia estadounidense. Si usted quiere conocer más sobre esta noticia, ingrese a 11noticias.hn Y el gobierno de la República detalla los logros en materia de seguridad durante los últimos ocho años. Al esfuerzo de varias instituciones del Estado y aliados internacionales atribuye el presidente Juan Orlando Hernández la reducción de 86 a 36 homicidios por cada 100.000 habitantes cuando Honduras tenía las dos ciudades más violentas del mundo. lograr ahora tener 36 por cada 100.000 habitantes requiere un gran esfuerzo y yo quiero agradecer a todos los operadores de justicia y a los buenos hondureños que le apostaron a esto. Se requería para un problema de grandes dimensiones construir nuevas instituciones depurar varias como fue la Policía Nacional pero también se requería de un presupuesto especial. Además, el mandatario destacó en su informe de los ocho años de su gobierno que presentó ante Honduras y el mundo la reducción de un 95% del tránsito de la droga por el país que iba hacia los Estados Unidos. El gobernante espera que las próximas autoridades del país le sigan apostando a la seguridad para mantener los números de efectividad contra el crimen organizado y el narcotráfico. Que ya Honduras no está dentro de los cinco principales destinos de la droga. Destinos en primera instancia para ir de paso o destino final. Ese es el trabajo que también impactó en reducir la tasa de homicidios en casi 60%. Impactó en reducir en un 90% la tasa de lo que fueron los secuestros. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Y con respecto al proceso de escrutinio especial de actas con impugnaciones, el Consejo Nacional Electoral notifica que ya fueron verificadas en el recuento de voto por voto 1036 de las actas impugnadas en los tres niveles electivos. El consejero presidente Kelvin Aguirre detalla que estas actas son del departamento de Francisco Morazán, mismas que fueron las primeras maletas electorales en llegar al centro logístico electoral en el Infop. En el nivel electivo de diputados de Francisco Morazán ya estamos culminando casi en un 100% detalla el funcionario. Según Aguirre corrigieron inconsistencias de unos 700 documentos de los más de mil que se escrutaron nuevamente. en tal sentido explicó que tanto el acta subsanada y la original se ingresarán al sistema de transmisión para su respectiva divulgación. Van a ver la diferencia entre una y otra dijo, hay otras que se han mantenido igual, coinciden a la perfección y pasan también a la divulgación. Vamos al campo internacional gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana y es que la Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de la Junta de Aviación Civil investiga el accidente ocurrido en el aeropuerto Las Américas en el que fallecieron nueve personas. Es por ello que nos enlazamos con nuestros aliados dominicanos para todos los detalles. Adelante. Gracias, así es. De acuerdo con autoridades de Aerodrome los cuerpos de las nueve personas que perdieron la vida en este trágico accidente ocurrido la tarde del miércoles fueron rescatados a altas horas de la noche. En el día de ayer las autoridades confirmaron que la aeronave operada por Elidosa Aviation Group y que salió desde el aeropuerto El Higuero había declarado emergencia e intentaba aterrizar en este aeropuerto cuando ocurrió el siniestro cerca de la pista de aterrizaje 35 donde perdió la vida el productor musical conocido como Flow La Movie junto a su esposa y sus cuatro hijos así como tres miembros de la tripulación. Anoche la empresa propietaria de la aeronave accidentada lamentó la tragedia y pidió acompañar a las familias afectadas con prudencia y solidaridad. La investigación del accidente está a cargo de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación que encabeza el general de la Fuerza Aérea Emanuel Sufrón quien indicó que hay que esperar los resultados de las experticias para ofrecer algún detalle. Desde el aeropuerto nacional de las Américas en República Dominicana para la Alianza Informativa Latinoamericana les informó Jaycee Capellán. Gracias a nuestros aliados desde República Dominicana por este informe en el campo internacional pero continuamos con temas de país desde las afueras del aeropuerto Tom Contín se encuentra René Amaya y nos muestra pues cómo luce esa terminal aérea y también recoge la preocupación de los cambistas de dólares y de las personas que trabajaban alando maletas en ese lugar y ahora de que van a trabajar René Amaya adelante. Buenas tardes compañeros nos encontramos en el aeropuerto hasta ahora internacional de Tom Contín todavía no se ha muerto dicen muchos sectores nos encontramos aquí en las inmediaciones ven ustedes completamente desolado Carlito que es un gran amigo que todo el tiempo ha estado por acá haciendo sus cambios cuántos dólares ha cambiado mi amigo Carlito hasta en esta hora de la mañana ahorita no hay nada mi brother ahorita ojalá hay vuelos locales todo hoy empezó en Comayagua o sea hoy Carlito tiene que ingeniársela para comer gracias a Dios pero Dios no desampara a nadie aquí estamos mi amigo aquí se muere Carlito de momento mi amigo como que déme su nombre por acá mi amigo vamos a ver Tomás Antonio Flores Sauceda cuánto tiempo trabajar aquí Tomás 30 años 30 años y cómo ven esta situación ustedes los que pasan ahí esperando que venga su cliente para darle que se vean en sus zapatitos bueno ya a partir de hoy la situación el escenario cambia porque nosotros siempre hemos dependido más que todo de los vuelos internacionales son los que nos han generado siempre los ingresos porque son los que limpian los zapatos y aparte de ello pues las personas o familiares que vienen a traer a sus pasajeros también colaboran con nosotros ya vamos a mostrar las otras imágenes también donde están los empleados del aeropuerto internacional de Tom Contín una institución insignia en la capital y que ahora comienza a boquear porque todos los vuelos serán desde Palmerola en Comayagua y acá solo quedarán vuelos nacionales pero no los hondureños tienen capacidad como para moverse en avión desde Tegucigalpa a la Ceiba de Tegucigalpa a Roatán es decir la situación de la economía tampoco se lo permite en este instante vamos a mostrar unas imágenes internamente también lo que pasa con los empleados del aeropuerto miren completamente al fondo ya están los muchachos esperando que lleguen pasajeros pero no hay absolutamente nadie que esté llegando en este instante para poder alzar el vuelo así están las cosas en el aeropuerto internacional de Tom Contín luego de que Palmerola a partir de hoy se convierte en el aeropuerto internacional donde todos los vuelos tanto de América del Sur como de los Estados Unidos llegarán directamente hasta este aeropuerto en Comayagua más detalles en las próximas emisiones con ustedes adelante Muchas gracias René Amaya así es un poco de nostalgia de haber tan vacío el aeropuerto Tom Contín vamos ahora a seguir con nuestro portal web de 11 noticias siempre bajo este mismo tema del aeropuerto internacional que ha quedado ya para vuelos locales Andrea y ya por supuesto que todo se está pasando ya al aeropuerto Palmerola que ya se está estrenando y vean ustedes esta despedida dice no es un adiós es un hasta pronto un piloto se despide con emotivas palabras de Tom Contín tras largos años de historia cientos de vuelos e inolvidables encuentros el aeropuerto internacional de Tom Contín dejará de recibir vuelos internacionales llenando de nostalgia a todos los ciudadanos personal y pilotos que emprendieron un nuevo viaje desde la capital hondureña el emotivo video de un piloto despidiéndose de Tom Contín se ha hecho viral en las redes sociales en las últimas horas durante el clip el aviador panameño expresó que el aeropuerto siempre será recordado con mucho cariño y nostalgia el capitán de Copa Airlines aseguró que esta pista era un verdadero reto para cualquier piloto escuchemos a continuación esta emotiva despedida posición de mantener y mantener pinta 0,45 muchas gracias por su siempre su gran atención a los vuelos de Copa de parte de la familia Copa Airlines y el pueblo de Panamá le damos muchas gracias a ustedes este aeropuerto siempre fue un reto para cualquier piloto de Panamá y siempre su experiencia y su buena voluntad contra nosotros hemos operado seguro en este aeropuerto de verdad que se les extrañará un adiós un hasta luego gracias en nombre de todo Copa Airlines señores de Tegucigalpa ustedes son los mejores del mundo mundial saludos bueno y escuchábamos la despedida de este piloto de Copa Airlines y también se han vuelto virales diversos videos también de otros pilotos de American Airlines durante esa despedida continuamos con más y vamos a temas económicos aquí en el país y es que se proyecta un año complicado para este 2022 a raíz del encarecimiento de alimentos esto debido a las sequías lo que dispararía un alto índice de inflación Víctor Valladares adelante noticias con don Claudio Salgado economista del país don Claudio hablábamos en esta cámara que si bien es cierto cerramos con un índice de inflación más o menos controlado pero el próximo año nos esperan situaciones más complicadas hay factores internos y externos que auguran que el próximo año la inflación va a ser mucho más alta lo que estamos reflejando ahorita en este momento es que no es un dato real en qué sentido en que no está reflejando la realidad en vista de que el gobierno creemos que con fines electorales decidió congelar determinados precios y que inciden en la inflación como es el caso de la tarifa de energía eléctrica que ha sido suspendido o estacionado el precio de la tarifa ya casi por dos meses dos periodos de que tocaba de aumento y lo otro también es haber establecido un precio fijo para los combustibles entonces cuando se acabe esta época cuando se acabe este subsidio entonces ahí si va a impactar en consecuencia pues el dato que está arrojando ahorita no tiene esa incidencia de que está afectado por otros factores internamente y externamente la cadena la crisis en la cadena de suministro continúa eso va a hacer de que cuando se quieran reponer los inventarios los empresarios ya no va a haber forma de traerlo al país muchas gracias don Claudio Salgado economista del país dándonos un panorama de lo que nos espera y aquí pues lo importante es tomar en cuenta estos consejos que dan las personas que son expertas en estos temas yo rezo con ustedes al ser principal de 11 Noticias muchas gracias Víctor Valladares por este reporte económico y en otras noticias la asociación calidad de vida y otras organizaciones analizan los efectos postraumático que sufren las personas del delito de trata de blanca sobre este sensible tema nos enlazamos con la periodista Gisela Calix adelante Gisela buenas tardes así es buenas tardes compañeras en el estudio y televidente de 11 Noticias a continuación las declaraciones de la directora ejecutiva de la asociación calidad de vida así como representantes de Ciudad Mujer quienes explican cuáles son los hallazgos que se han realizado en estos estudios si nosotras como el programa Ciudad Mujer tenemos un módulo que se llama módulo de atención de protección de los derechos de la mujer a donde atendemos a las mujeres que están víctimas o sobrevivientes de cualquier forma de violencia dentro de esas pues tenemos violencia doméstica violencia maltrato familiar y en algunos casos de trata entonces tenemos lo que es la psicóloga la trabajadora social tenemos el ministerio público la secretaría de seguridad y tenemos el consultorio jurídico que damos una atención integral especializada a las mujeres víctimas y sobrevivientes ¿entre qué edades comprende más las personas que ustedes atienden? ¿y en qué ciudades? estamos en las ciudades que estamos ahorita estamos en la Ceiba Choloma San Pedro Juticalpa Choluteca y aquí en la Kennedy ¿verdad? atendemos mujeres adolescentes ¿verdad? mayores de 20 años adultas mayores ¿verdad? no tenemos un rango así definido pero sí estaríamos hablando de tenemos más demanda de la edad de 20 a 40 años por decir así con este reporte vuelvo con ustedes al set principal de 11 noticias buenas tardes representantes de la Unión Europea tratan de coordinar este jueves su respuesta ante el incremento de contagios de COVID-19 y el rápido avance de la variante Omicron, que obliga a varios países a restringir la entrada a sus territorios. Omicron es de especial preocupación por su capacidad de propagarse rápidamente y crear presión en los sistemas sanitarios aún de esos países que han sido sólidos. El deterioro de la situación sanitaria en el continente se convierte en la prioridad de esta cumbre, que también abordará las tensiones entre Rusia y Ucrania, el control migratorio tras la crisis en Bielorrusia o la subida de los precios energéticos. Las previsiones de la Comisión Europea son que la nueva variante, todavía más contagiosa que las anteriores, sea dominante en el continente europeo para mediados del mes de enero, por lo que destacan que la aplicación de las vacunas para todos y las dosis de refuerzo son cruciales en esta etapa. A pesar de que la tasa de vacunación del continente europeo es de 67%, hay países todavía muy rezagados, nueve de los 27 miembros representan tasas inferiores al 60% y Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia ni siquiera llegan al 50%. Para 11 Noticias, Andrea Hernández. Muy bien, siempre en el campo internacional y como noticia de última hora, les contamos que los organizadores del certamen Mismundo 2021 decidieron posponer este día la gala de la final. Ahí está, usted lo puede ver en su pantalla, por 90 días han pospuesto este importante certamen también de Mismundo, Andrea, porque se registra un brote de COVID-19 entre las concursantes que por supuesto que tendrán que ser obligadas a hacer cuarentena. Esta es la noticia de última hora, Andrea. Así es, se tendría que celebrar en Puerto Rico, pero será hasta dentro de 90 días por un brote de coronavirus dentro de las participantes. Continuamos con más y es con información local. Olanchito y Oro se ha convertido en uno de los sitios más violentos del país y con Biblia en mano. Los policías reciben la palabra de Dios antes de iniciar operativos en esa zona del país. Mario Cano nos cuenta. Con una jornada de oración iniciaron los trabajos el día de hoy los miembros de la Policía Nacional del municipio de Olanchito. Hoy estábamos reflexionando en que hay que aprender a escuchar la palabra de Dios. Dios así lo dice, escucha, hijo mío, mis palabras, o sea, mi enseñanza, verdad, que las pongamos por obra, que aprendamos a obedecer para que nos vaya bien en la vida. Dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque da el mano a la vida y sinceramente que esta es la parte más difícil que el hombre tiene. Según el subcomisario Cristóbal Muñoz, jefe de la oficina de Olanchito, manifiesta que estas actividades las realizan a nivel nacional. Esta es una instrucción que hay a nivel nacional del mando de orar siempre y yo siempre lo hago todos los días y acudimos a los pastores, a la iglesia, a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a los que quieran venir a apoyarnos en oración porque está escrito en la Biblia, verdad, que si no tenemos a Dios en nuestro corazón, en vano son nuestros esfuerzos. Las imágenes son de Mario Luis Meléndez para 11 Noticias, les informó Mario Cano. Gracias al gallo de los deportes, Marlon Mejía, ya ha quedado usted informado en el campo de los deportes, en el campo nacional e internacional con nosotros. Así es, muchas gracias a todos por su preferencia de informarse con nosotros, con 11 Noticias, recuerde estar pendientes de la emisión Vespertina a las 5 de la tarde, pasen ustedes un bonito día, con permiso. Gracias.